Saludamos y apoyamos las acciones que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está impulsando en el Estado público. Acciones frente a un grupo que pretende instalarse en el territorio y construir una estructura del narcotráfico y suplantar el papel del Estado. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el cumplimiento de las tareas está golpeando a una estructura del narcotráfico que le es funcional al Estado colombiano y al Imperio Norteamericano para seguir agrediendo a Venezuela. No se está golpeando a un movimiento de izquierda ni a una organización revolucionaria, se está golpeando a un sector, a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas en el territorio para afectar a la población. Frente a este escenario, llamamos a la Unidad Nacional, a la Unidad Cívico-Militar a tener calma, cordura y confianza en nuestra Fuerza Armada.